Ahí parece córner, si en esta amanece córner, ahí no se ve que toque Bale el último. Fue el Madrid, lo hace Gareth Bale, 82 y medio, el envío directo de Gareth Bale al palo, Chicharito no llega, el rechace para Gese, el golpeo de Gese contra el pecho de Cheita, le pegó Gareth Bale, estrelló la pelota contra la madera en la mejor oportunidad del Madrid. Madre de Dios. Pero lo intenta desde ahí, sí, sí, lo intenta desde ahí. ¡Increíble lo de Bale! ¡Qué barbaridad lo de Bale! ¡Qué barbaridad lo de Bale! Ha estado a punto de hacer el gol de la liga Bale, eh.